El siglo XIII El siglo XIII, considerado por todos los investigadores como el siglo, uno de los siglos más violentos de la historia. Claro, ahí está el siglo XX, pero si comparamos batallas, gestas, épica, aventuras, el siglo XIII se lleva la palma, sin duda alguna. Ahora, fijaos que tenemos en Asia a Gengis Khan, el dominio del imperio mongol, Gengis Khan, el esplendor de Gengis Khan. Tenemos, por ejemplo, que es el siglo de Guyangualas, tenemos que es el siglo de máximo esplendor para los templarios. Tenemos el siglo de las cruzadas, el siglo de los cátaros, el siglo en nuestro país, el siglo en España, el siglo de los reinos peninsulares, el siglo gran, siglo de la reconquista. Con Jaime I, Jaime I el Conquistador, aquel rey que fue periodista, porque escribió su crónica, escribió sus propias memorias, escribió poesía. Aquel rey que soñó con la conquista de territorios y lo consiguió. El reino de Valencia, las Baleares, tantas y tantas emociones. Jaime I el Conquistador, una vida difícil, una vida austera, una vida rigurosa, una vida digna de ser contada en nuestros pasajes de la historia. A decir verdad, la infancia de Jaime no fue muy afortunada. Envuelta por la bruma, envuelta por el odio de dos padres que no se querían, que no se soportaban, que no se podían ni siquiera ver. Por un lado, Pedro II de Aragón, el ambicioso Pedro II, aquel que participara posteriormente en las Navas de Tolosa, en la gran gesta de las Navas de Tolosa en 1212. Aquel que murió en la cruzada contra los cátaros, defendiendo a estos, defendiendo a los hombres puros. Pedro II de Aragón. Ese por un lado. Y por otro, María de Montpellier. Se dice, se comenta, que esta boda fue simplemente por el botín, por la dote, por los cuantiosos beneficios que tenía María de Montpellier en sus territorios. Pedro II se acercó a ella y por intereses se casó. Pero pronto, las desavenencias aparecieron en la pareja. No yacían, no dormían juntos, no convivían. Y esto preocupaba seriamente a la nobleza, porque claro, no llegaba el heredero, nunca podía llegar. Aquí tenemos una historia, una historia curiosa de estas propias del siglo XIII. Nos encontramos en el año de 1207. Pedro II tiene muchas amantes y con esta se encuentra el placer. Por supuesto, no hace ni caso a su esposa, a María de Montpellier. Los nobles urden un plan, urden una trama. Debemos conseguir un heredero. Debemos buscar la complicidad de la propia iglesia, de toda la corte, de todo aquel que quiera estar interesado en que Aragón, el reino de Aragón, sea una realidad. Vamos a buscar una treta, vamos a preparar un ardiz. Y hace que lo consiguieron. En medio de la mentira, en medio de la noche, en medio de esa oscuridad, uno de los hombres de confianza de Pedro II, le comenta que ya ha preparado todo para que pueda yacer con su amante favorita. Pedro II, confiado, sigue a este vasallo y le sigue por intrincados pasadizos. Sí, al fondo se encuentra una alcoba, una habitación preparada para que la mentira siga fructificando, para que siga complaciendo sus deseos gracias a diversas amantes. Pero esta era muy especial. Le habían preparado algo muy especial. El vasallo, el buen vasallo, dirige a su rey hacia la habitación. La habitación está a oscuras. Está apagada. Solo se puede distinguir un bulto, el bulto que es la cama, y en la cama un cuerpo. Pedro II se despoja de sus vestimentas, entra en la cama y disfruta, disfruta durante toda la noche, sin parar, cuenta la crónica. Sin parar durante toda la noche con aquel cuerpo, con aquella supuesta amante. No le fue mal. Estuvieron disfrutando durante muchas horas. ¿Cuál fue la sorpresa para Pedro II de Aragón? Cuando al llegar el alba, cuando despuntaba el alba, una especie de procesión casi espectral, irrumpe en la alcoba. Ahí entran los sacerdotes, los canónigos, los nobles, las doncellas. Ahí entra todo el mundo. Prácticamente 60 o 70 personas irrumpieron en un solo minuto. Portaban velas, enormes cirios que iluminaron la estancia. El rey Pedro II, estupefacto, contemplaba aquella visión casi espectral. Si no fuera por lo que es, parecería la santa compañía. Pero no, eran sus gentes, sus gentes de confianza. El susto pasó a grado mayor cuando descubrió que a su lado no estaba la amante que le esperaba, sino su esposa, su odiada esposa, aquella a la que no podía ni ver. Los nobles, los curas, los sacerdotes le pidieron perdón, le imploraron ese perdón, que les perdonara la mentira, que les perdonara el engaño. Pero es que Aragón necesitaba un heredero. Y no podían buscar otra fórmula que no fuera esa, porque sabían que Pedro II odiaba a María de Montpellier. María estaba callada, con la mirada ausente, pensando en si había tenido suerte o no a la hora de concebir a ese heredero. Pedro II no se mostró iracundo, no se enfadó. Perdonó, al parecer le había gustado la sesión nocturna. Perdonó, perdonó la mentira, perdonó el desaire, perdonó el engaño, y se limitó a decir que lo que había ocurrido estaba bien, pero que no volvieran a hacerlo. Después de esto, sin pronunciar palabra, salió del castillo, montó en su caballo y desapareció. Fue la primera y la última vez que durmió junto a María de Montpellier. Y la suerte acudió en auxilio del reino de Aragón. La suerte acudió. María de Montpellier quedó embarazada esa noche. Y además el embarazo parecía sano y feliz. Así que María empezó a pensar en el mejor nombre para su vástago, para el heredero al trono. Y aquí tenemos una práctica muy curiosa, un ritual al que recurrió la reina. Estaba embarazada, estando embarazada, situó doce enormes cirios, doce enormes velas. A cada una de esas velas le puso el nombre de un apóstol, uno de los apóstoles de Jesús, de Jesucristo. Eran doce velas. Entonces, la reina elevó a los cielos un rezo y prometió a esos cielos que la vela que más aguantara, el nombre que en esa vela fuera, ese nombre es el que llevaría su heredero, su hijo. Estuvo esperando pacientemente a que se apagaran las velas. Una tras otra lo fue haciendo. Y finalmente quedó encendida la que llamaba el nombre de Santiago. Santiago significa lo mismo que Jaime. Y así llegó el nombre de Jaime. Así fue bautizado. El que sería uno de los reyes más grandes de los reinos peninsulares cristianos. Había nacido Jaime. Más tarde, Jaime primero el conquistador. De esta curiosa manera. Pedro II no quiso saber nada sobre su mujer y sobre su hijo. No quiso saber nada. Absolutamente desprendido de estos afectos. Lo dejó todo a la tutela de la madre. El pequeño Jaime apenas conoció a su padre. Sí, sabía que tenía un padre que se llamaba Pedro II de Aragón. Pero solo eso. Solo conocía el nombre. Cuando murió María de Montpellier, el niño fue entregado casi en tutela, casi de forma ilícita, a Simón de Montfort, el gran noble francés. Simón de Montfort, aquel que encabezaría la cruzada contra los hombres puros, contra los cátaros. Jaime había nacido en 1208. Y con tan solo tres años, cuando apenas balbuceaba, cuando apenas podía caminar, le entregaron bajo la custodia de Simón de Montfort, un hombre poderoso que le daría una impronta, le daría carácter al joven infante. Los reyes de Castilla, Navarro y Aragón encaminan sus pasos, dirigen sus ejércitos, en lo que se considera una cruzada. Se va a celebrar la magna batalla de las navas de Tolosa. Más de 60.000 cruzados, de los reinos peninsulares, de Alemania, de Italia, de Lombardía, dirigen sus espadas contra el poder musulmán. En Despellaperros, les esperan más de 100.000 hombres. La batalla es cruel, la batalla es tremenda, pero es determinante para eso que se llamó la reconquista. Allí participa Pedro II de Aragón. Y un año más tarde, le vemos operando en la zona de Languedot. Le vemos defendiendo los intereses de los cátaros. Luchando contra los cruzados franceses. Francia buscaba la unidad también. Y un obstáculo muy serio eran los cátaros. Aquellos custodios, aquellos hombres que custodiaban los secretos más profundos. Simón de Montfort se encuentra con su ejército en Languedot. Pedro II se enfrenta a él con una mermada tropa. Se enfrentan en la batalla de Muret. Y allí muere Pedro II. Paradójicamente, el tutor de su hijo Jaime ha sido el que ha matado al padre. En 1213, la tragedia se ceba sobre los cátaros. Prácticamente son extinguidos, son fulminados, son muertos. Quemados, masacrados, pasados por las armas, los cátaros desaparecen. ¿Qué ocurrirá ahora con Jaime? Los nobles de Aragón, enseguida, exigen a Simón de Montfort que devuelva al heredero. Que devuelva al primogénito de Pedro II. Y este a regañadientes lo cede. A partir de ahora, desde 1214, los tutores, los mentores, los instructores de Jaime I serán los templarios. Los caballeros templarios, en pleno esplendor. Faltaba todavía un siglo para su particular masacre. Pero todavía faltaba un siglo. En 1214, los templarios eran muy respetados. Los monjes de la espada. Los monjes guerreros. En la fortaleza de Monzón, en Huesca, es internado el pequeño Jaime. Y allí recibe una instrucción muy austera. Los templarios quieren que el niño sea fuerte. Que tenga poderosas convicciones religiosas. Los templarios hacen muy buen trabajo con Jaime. Fijaos que estamos hablando de un pequeñín de apenas 6 años. Pero ya empieza a dar muestras de su ardor combativo y guerrero. Su regencia, la regencia es asumida por su tío, su tío Sancho. Y en esos tiempos, en esos años felices de la infancia, junto a los templarios, el pequeño Jaime sabe combatir. Aprende a luchar con la espada. Empieza a ceñirse sus primeras armaduras. Empieza a tomar conocimiento sobre la situación real de Aragón. Quiere saber cómo está su futuro reino. El trono que próximamente ocupará. Este acto se realiza en 1218, cuando tiene apenas 10 años. Pero el niño ya es un fantástico guerrero. Es un jovencito con mucho empuje, con mucho entusiasmo. Quiere combatir. Y quiere estar al lado de la causa de la cruz. En 1220, sus nobles estaban siempre muy disolutos, siempre dispuestos a la bravuconada, siempre dispuestos a la guerra. En 1220, cuando él tiene tan solo 12 años, toma partido por uno de esos nobles. Y se dirige al frente de esas tropas para luchar contra el señor de Moncada. En ese mismo año de 1220, se casa con Leonor de Castilla. Con tan solo 12 años. Pero bueno, Leonor es bella. Y aunque no se llevan bien, porque luego se separarán más tarde, nueve años más tarde. Pero bueno, esa década, por lo menos la pasa feliz. Quiere demostrar todo su empuje a su esposa, a su adolescente esposa. Quiere demostrarla que es un enorme guerrero. Pero claro, estos nobles que estaban enfrentados entre sí, se dan cuenta que tienen a un rey joven, pero muy decidido a dominar. Y eso siempre preocupó mucho a la nobleza. Los nobles dejan a un lado sus disputas particulares, y se unen para apresar al rey y a su esposa. Lo hacen en 1220, y los recluyen en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. De esa ciudad, no se sabe muy bien si Jaime primero escapa o le dejan escapar. Lo cierto es que junto a su joven esposa, se va de Zaragoza. Se va pensando que su entusiasmo a lo mejor ha provocado que casi casi sus intereses y los de su familia se vayan al traste. Desde ese año de 1220, desde la edad temprana de 12 años, Jaime primero intuye que es mejor ir al frente de la nobleza que ir contra ella. Y esto, ¿dónde lo reconsidera? Pues una vez más, en sus territorios queridos, los territorios dominados por los templarios. Los templarios le vuelven a acoger, le vuelven a tutelar, le vuelven a instruir, reordenan su mente. Le dicen, Jaime, esto tienes que moverlo de otra manera, tienes que hacerlo de otra manera. Con más decisión que nunca, Jaime primero vuelve a ocupar el trono y vuelve a dirigir su querido reino de Aragón. Están a punto de empezar los grandes momentos de esplendor para Aragón. Fijaos en este asunto, con tan solo 17 años, Jaime primero sugiere a sus nobles que sería bueno iniciar una campaña de reconquista y que el objetivo bien pudiera ser Valencia. Ese reino de Valencia, ese reino dominado por los musulmanes, reino fuerte. Ya por entonces, Jaime pensaba en su política mediterránea. Una política de comercio, una política de guerra, una política de dominio en el Mediterráneo. Los nobles le dicen que la tropa de Aragón es muy mermada. Fijaos que en aquellos momentos del siglo XIII la población es mínima, en Aragón apenas había 200.000 habitantes, mientras que en Cataluña, en el Principado de Cataluña, había pues unos 400.000. Los aragoneses más dedicados a la agricultura y los catalanes más dedicados a la artesanía, a la industria textil, comunidades más ciudadanas, más comopolitas. Con tan solo 600.000 habitantes, ese reino. Pero Jaime I quiere conquistar, sueña con esa conquista. Desestima la posibilidad de conquistar Valencia en ese año 1225, pero al poco se le va a presentar una oportunidad inestimable. Inestimable. Está por delante Baleares. Año de 1229. En el verano de 1229, se empieza a armar una flota. Aquí se va a demostrar la potencia naval de Cataluña. Se preparan 155 naves. Se da el visto bueno para la conquista de Baleares. Con esa enorme flota, 155 buques, van llegando poco a poco las tropas de Cataluña y de Aragón. Son 15.000 infantes. 1.500 jinetes. La flor y nata del reino de Aragón. En septiembre de 1229, la capital de Baleares, Mallorca, queda sometida a sitio. Por tierra y por mar. Todo un alarde militar y guerrero. En poco tiempo, la isla es dominada, pero la capital resiste. El jefe, el jefe de Mallorca, el jefe de la milicia local, ofrece una imagen cruel y despiadada a los cruzados aragoneses. En las murallas de Mallorca, son izados algunos prisioneros capturados anteriormente. Han sido crucificados. Han sido masacrados. Horriblemente mutilados. Y esos prisioneros son mostrados a la tropa de Aragón. El rey Jaime, atónito, contempla la escena. Decenas de prisioneros muertos por los musulmanes. Con esto, los musulmanes intentaban menoscabar el ánimo de los aragoneses, pero todo lo contrario. Lo que ordena Jaime primero es dejar a un lado ya las negociaciones, dejar a un lado las negociaciones y los protocolos y tomar Mallorca al asalto. Es momento para una acción armada sin igual. Pronto se abren brechas en las murallas de la ciudad. La infantería empieza a entrar por esas brechas. Suben las torres, suben las almenas, suben las murallas y comienza una lucha despiadada por las murallas de Mallorca. Pronto la lucha es hombre con hombre, espada con espada, caballo con caballo. Durante horas las masacres se prolongan por las ciudades. Momentos decisivos. El 31 de diciembre del año 1229 los aragoneses y catalanes toman Mallorca con escasos supervivientes del bando musulmán. Se habían cobrado venganza. Es momento para tomar todos los territorios e iniciar la repoblación. Y esta repoblación se va a hacer principalmente con población catalana. Son los catalanes los encargados de repoblar baleares. En 1231 Menorca también se rendiría como vasalla. Aquí no habría lucha. En 1235 se conquistaría Ibiza. Por tanto entre 1229 y 1235 se puede considerar que se prolongó que duró la campaña de Baleares. Antes de la caída de Ibiza Jaime I ya muy animado por todo lo que estaba ocurriendo había iniciado la campaña para la toma para la reconquista del reino de Valencia. Esto ocurría en 1232 pero no iba a ser tan fácil como en Baleares. La guerra se prolongaría 13 años. 13 cruentos años. Las acciones se iniciaron en la comarca de Burriana. Una ciudad inmortal como Esmorella cayó en pocas jornadas. Así las tropas aragonesas y catalanas fueron avanzando por el reino de Valencia. Los musulmanes opusieron todo lo que tenían. Lucharon con denodado ardor. Mucha bravura se vio en aquellas tierras valencianas. En 1238 caía la capital caía a Valencia. Jaime I entraba triunfal. En este caso en esta ocasión los encargados de repoblar el reino de Valencia serían más aragoneses que catalanes. Esa misión fue encomendada a los agricultores aragoneses. Aquí había una curiosa fórmula para primar que los aragoneses o catalanes se movieran se trasladaran de territorio. El rey Jaime instauró una costumbre y esta no fue otra sino la de dar tierras a los aragoneses y catalanes que quisieran venirse y en base a la familia que tenían si era muy numerosa pues les daban más tierras famosas jóvenes o jóvenes pues esto consistía en que todo lo que pudiesen arar dos bueyes durante un día esa era la tierra asignada. Por tanto si la la jovada bueno pues si era una familia de tres, cuatro o cinco personas decía bueno pues usted tiene asignadas cinco jovadas seis jovadas es decir lo que sus bueyes puedan arar durante cinco o seis jornadas esa será su tierra. Por tanto imagina si venía una familia numerosa con diez, doce miembros podrían tener inmensos territorios una enorme huerta para ellos. Lo de las jovadas fue algo muy curioso. Ya os digo que su boda con Leonor de Castilla fue una boda que apenas duró nueve años porque se había fijado en una jovencita que llegaba desde tierras del este del este de Europa se llamaba Violante Violante era hermosa bellísima con Violante tuvo además dos hijos sus herederos porque el que había tenido con Leonor murió Alfonso había muerto pero con Violante tuvo a Pedro que sería Pedro III y a Jaime a Jaime II Violante era una muchacha exquisita fue el gran amor de Jaime I aunque todo hay que decirlo Jaime I fue un enorme mujeriego le gustaba mucho yacer y encontrar placer con diversas mujeres y al final algún presunto hijo bastardo le dio más de un disgusto pero con Violante fue feliz por tanto después de haber conquistado el reino de Valencia después de haber conquistado las Baleares y asentar su poder en Aragón en Cataluña y los territorios de Francia los que aún quedaban en Francia pues llegaba el momento de preparar la herencia la herencia para sus hijos tras la muerte de Alfonso esto fue mucho más fácil y en consecuencia decidió que para Pedro sería Aragón la parte del reino de Valencia y además Cataluña para Jaime para Jaime II serían las Baleares y los condados del Rosillón y de la Cerdaña además de la ciudad natal de María de Montpellier el ducado de Montpellier así quedaría repartido el reino las posesiones de Jaime I tras su fallecimiento pero para eso todavía quedaban algunos años en 1244 se celebra una reunión se va a producir un acuerdo recordad estamos en el año de 1244 y estamos cerca de Al-Midra el tratado de Al-Midra entre el rey castellano y el rey aragonés el rey castellano Fernando envía a su primogénito al infante al infante Alfonso el que posteriormente será Alfonso X el sabio en 1244 se reúne Alfonso con Jaime I y establecen los límites la frontera a partir de ahora Castilla será cargo de Murcia y de Alicante con lo que sí Aragón el reino de Aragón no tendrá frontera natural con los musulmanes con los poderes musulmanes la reconquista desde entonces será cosa de Castilla año de 1244 un año muy importante para la reconquista de España también tuvo que pactar con los franceses con los eternos enemigos franceses eso se produciría en 1258 Jaime I ya tenía 50 años y aquí pacta con Luis IX con el idealista Luis IX San Luis el que pasaría la historia como San Luis en ese tratado se establecen también las fronteras con Francia Aragón renuncia a sus intereses en el sur de Francia renuncia a seguir expandiéndose por el sur de Francia mientras que Francia renuncia a la marca hispánica a los derechos que tenía Luis IX sobre eso ese linaje carolingio que él asumía como propio por tanto desde entonces los franceses ya no pensarían más en España y los aragoneses y catalanes ya no pensarían más en el sur de Francia año de 1258 fijaos que pactos importantísimos para la historia de la Edad Media habría alguna revuelta más en 1266 pues algunos nobles desafectos de la zona murciana y alicantina pues levantaron contra Alfonso X pero aquí de forma muy desinteresada y vamos a decir por qué porque Jaime I había entregado a su hija violante se la había entregado Alfonso X y por tanto era suegro de Alfonso X bueno pues aquí va desinteresadamente a la guerra y bueno establece de nuevo la paz en los territorios de Murcia y Alicante para Castilla así que Jaime I también luchando de forma desinteresada por el bien común de todos en ese tiempo ya mayor ya adulto veterano escribe su crónica la crónica de su reinado escribe poesías realiza composiciones se interesa por la religión se interesa por el mundo que le rodea se interesa por el Mediterráneo sueña con tener una potente flota naval que navegue por las aguas del mar Enostrum empieza a fijarse en Sicilia en Cerdeña en Córcega eso llegará más tarde con su hijo Pedro III los límites de Aragón de la corona de Aragón que se iban a seguir agrandando durante mucho tiempo hasta Atenas llegaron los almogaraves de esos hablaremos próximamente el rey enferma el rey empieza a pensar que lo mejor para él es que le coronen en la propia Roma pero el papa le niega ese derecho porque su padre no había atendido a los tributos de los tensos empieza a pensar Jaime I en internarse en la orde cisterciense pero la muerte se lo impide en 1276 con 68 años muere el gran rey Jaime I y muere en Valencia es enterrado en Poblet posteriormente en el siglo XIX será trasladado a Tarragona para que al final en el siglo XX a mediados del siglo XX sea devuelto a Poblet ahí está el gran rey Jaime I el conquistador un tiempo donde el reino de Aragón fue potente muy potente con cuatro entidades políticas bien diferenciadas el Principado de Cataluña el reino de las Islas Baleares el reino de Mallorca el reino de Valencia que no unió a la corona de Aragón les dejó cierta autonomía para que pudieran vivir mejor sus gentes para que se sintieran más cómodas tengamos en cuenta que la población cristiana en estas zonas era bastante escasa por lo tanto había que buscar acuerdos acuerdos para que la población dominada no se sintiera profundamente inestable e incómoda en el siglo XIV como os digo llegaría la máxima expansión para el reino de Aragón con la incorporación de Sicilia Córcega Cerdeña en el siglo XV se fundiría definitivamente con Castilla dando lugar a esto que llamamos España en ese siglo XVI es cuando se empieza a acuñar el término realmente se empieza a acuñar el término del reino de Aragón y en el siglo XVIII todas esas libertades pues pasan a otra nueva situación ya bajo el mandato de los Borbones a principios del siglo XVIII una historia brillante una historia deslumbrante con un gran rey uno de los grandes notables de la península ibérica en el siglo XIII un siglo violento pero hubo momentos para la luz para el esplendor el que dio el que procuró a sus gentes Jaime I el gran Jaime I el conquistador ciudades como Alcira ciudades como Jatiba Burriana Morella Mallorca Valencia Tarragona Zaragoza Monzón Jaca Montpellier Carcason en fin ciudades que conocen que saben muy bien de lo que fue capaz un gran rey Jaime I el conquistador hoy en nuestros pasajes de la historia Podemos de la historia a todos Tела Tía paredes que me de una cazade paredes que